Y se llama por dentro del Cerco de Lisboa, porque hay uno, primero, porque Lisboa es una ciudad que está presente en el libro, el poema central, que es un poema largo dividido en distintos poemillas que se pueden leer independientemente, pero que forman una unidad en el orden en el que están dispuestos en el libro, pues es una ciudad que está, como digo, presente y marcándolo todo. Pero además es un cerco, es un cerco porque es un recorrido por la ciudad. Y cuando yo leía a un novelista que a mí me gusta mucho y que, bueno, no saben que se lo recomiendo siempre, que es José Saramago, pues él tiene una novela, no ha sido de las, bueno, me parece una gran novela, pero quizás no fue de las que lo catapultó a la fama, ni muchísimo menos, y al novel, que es la historia del Cerco de Lisboa. Y esa historia del Cerco de Lisboa es magnífica porque es una novela que podría tener una base, si que no, pues es una novela de fondo histórico, puede ser una novela histórica. Entonces, cuenta como los cruzados, sí que en Lisboa, y acaban conquistándolo. Pero el corrector de pruebas tiene que transcribir un signo, que si lo transcribe como sí o como no, pues varía totalmente el curso de la historia. Y comete un error voluntario, un error voluntario para que su supervisora, la jefa de la editorial, pues le llame la atención, le llame la atención porque lo que quiere es hablar con ella, es tener un contacto con ella, ver si se fija en él, que a fin de cuentas, pues un hombre que se ve bastante como un pobre hombre. Y entonces empieza otro doble cerco, empieza junto al cerco de los cruzados, empieza el cerco que la mujer y el hombre se tienden mutuamente para poseerse entre ellos. El resultado por leer, el resultado de un cerco amoroso y un cerco por la ciudad, y eso es lo que viene en el libro. Por eso el libro se llama Cuadernos del Cerco de Lisboa, porque hay un doble cerco, ese cerco es una recuperación de una historia de amor, y es también la recuperación de una historia de amor que se da en una ciudad que está siempre presente en el texto. Escribir es una forma de organizarse la vida. Escribir es una forma, escribir y la es, las dos cosas. Son formas de mirar el mundo. Cuando uno se pone a escribir, y hablo ahora de la escritura, pues tiene que organizar el mundo que ha visto, entonces organiza su vida, efectivamente. Tiene que organizar el mundo que ha visto y establecer prioridades, y darse cuenta de si uno se ha equivocado o no se ha equivocado en lo cotidiano, en las cosas, muchas veces más de andar por casa, pero también en las más serias. Entonces, en ese sentido, si es una organización de la vida, nos invita a la reflexión, pues al hilo de lo que tú estabas diciendo antes, es decir, no se puede escribir sin reflexionar. Es más, muchas veces, para reflexionar, los que tenemos de formación de profesores quizás, para reflexionar necesitamos tener el lápiz en la mano, aunque sea para hacer caravato. Es decir, es precisamente cuando escribes, cuando te das cuenta de lo que quieres decir. Es decir, entonces la escritura no es simplemente contar lo que ella sabe. Sí, lo que pone es que ella añadía que el verdadero escritor escribiría, aunque supiera perfectamente y con toda seguridad, que nadie le iba a leer. Es decir, aunque viviera en una isla desierta. Es decir, escribir se configuraba como una especie de constitución personal. Sí, pero yo creo que ese, vamos, eso puede ser, yo qué sé, como horizonte, digamos, horizonte utópico, supuesto, puede estar muy bien. Pero yo creo que cuando uno escribe, siempre está pensando en un lector, en un lector que coincide a lo mejor con uno mismo, que puede tener que ver contigo, intentas aclararte. Pero escribir es proyectarte hacia afuera. Entonces, como te proyectas hacia afuera, estás pensando en un lector. En un lector que probablemente no va a ser el lector ideal. No lo vas a encontrar nunca. El lector que existe no es el que tú te imaginas, sino que puede ser otro totalmente. Pero tú piensas en esa persona, en esa persona que va a leer, y precisamente eso es lo que obliga a una cosa que me parece que es una obligación de los que nos hemos atrevido a publicar algo. Y es no publicarlo, estoy mirando a Gari, porque me imagino que con la pintura debe pasar tres cuartos de lo mismo. Exactamente. Es que uno puede pintar o puede escribir cosas, o puede componer o hacer unos acordes con una guitarra que sean maravillosos y que para uno sea lo mejor del mundo. Pero uno tiene que pensar si eso es lo mejor del mundo para otro. Entonces, para mí, esta escritura será dignísima, maravillosa. Este poema es estupendo, me recuerda al momento más íntimo de mi vida, más maravilloso, soy feliz con él. Pero el Dalmá no me va a decir absolutamente nada, y si no me va a decir absolutamente nada, lo guardo en mi casa, no lo voy a romper, porque como a mí me dice mucho, pues lo dejo metido en mi cuaderno o en mi ordenador, pero no sé. Entonces me parece, y claro, es una cosa dolorosa, porque muchas veces cuando estás quitando versos de un poema, pues estás quitando cosas que a ti te gusta decir, o sea, son cosas que están allí, que a ti te dicen, pero que probablemente al de al lado no le digan absolutamente nada. Y lo que van a hacer es que la lectura sea farragosa, sea menos interesante a gente. Porque al final tenemos casuales para dejar aquellas hojas que son de uno mismo y nada más. Y por eso, Nafaela, se llama Inmersión de la Luz. Hacia adentro, hacia adentro. Un mundo apuntalado con la luz y la forma de los mundos de fuera. Miticados rayazos. Luciérnala en lo oscuro, buscando el mediodía. La explosión de la forma callada hacia afuera. Hacia adentro, callada, la explosión de la luz. Gracias.